buenos días tardes noches mi gente depende a qué horas usted esté viendo este vídeo nuevamente estamos en metapan y con estas vistas de lo que es el restaurante copacabana le venimos a mostrar otros terrenos a la venta en el sector de la calle que va hacia el bañario miraflores a tan sólo unos 30 metros más o menos de lo que es el bypass de metapan por allá al fondo incluso pues alcanza a ver lo que es la escuela de la colonia trinidad para que usted se haga una idea de dónde están ubicados estos terrenos por cierto ya cuentan con energía eléctrica con derecho a energía eléctrica para que usted pues se haga una idea y puede invertir en estos terrenos en la ciudad de metapan comenzamos con este terreno que más o menos son 500 y 526 metros cuadrados estamos desde acá vamos caminando 526 metros cuadrados para que usted se haga una idea de las dimensiones de este solar recuerda son terrenos que están a tan solo 5 minutos de la ciudad calera del centro de la ciudad calera más bien así que este primer terreno llega hasta aquí ya pues le vamos a mostrar también desde el interior para que usted pueda ver qué bonitas vistas tienen estos terrenos y vamos pues antes de irnos a mostrarle estas vistas les voy a enseñar lo que es el segundo terreno este otro terreno también tiene las dimensiones de 526 metros cuadrados para que usted se haga una idea este segundo terreno parte de ahí donde está esa piedra que está marcada y va por todo esto que es la calle hacia hacia el balneario las flores y termina cabal aquí donde está este arbolito o este poste poquito un poquito antes porque aquí está marcado miren así que estos son los dos terrenos que están a la venta a tan solo cinco minutos de la ciudad calera así que mi gente ahorita les vamos a mostrar desde el interior para que usted pueda ver qué bonitas vistas ya estamos en el interior y vamos a mostrarle el tercer terreno que está a la venta acá en el bypass de meta para por aquí está ya marcadito este terreno tiene 300 334 metros cuadrados ya está desde aquí está marcación y va a terminar por allá donde está el cerco continúa hasta la entrada para que ustedes se hagan una idea de la dimensión de este terreno por aquí donde estamos caminando es calle así que estos terrenos tienen acceso a la calle por aquel lado y también calle por este lado donde nosotros estamos y aquí está el mojón o la señalización de lo que es el primer terreno que les mostramos en el vídeo por allá estuvimos grabando de frente así que prácticamente es todo esto recuerde que aquí es calle y el terreno pues son 526 metros cuadrados comienza desde por allí pasa por este poste va a dar a lo que es este mojón continúa por todo esto para que usted observe cómo está este terreno también está bastante plano solo de venir a poner sus muros y construir a su gusto y lo mejor miren estas bonitas vistas con las que cuentan estos terrenos que hoy se están vendiendo en lo que es la zona del bypass de metapa mire que chulada de vista que atardeceres más bonitos sean de vivir acá en lo que es la zona del bypass chulada miren así que si usted adquiere uno de estos terrenos va a poder disfrutar pues aparte de una buena inversión va a poder disfrutar de estas bonitas vistas de estos bonitos atardeceres o amaneceres como usted guste esto es la lagunita de metapan y esto sería otra vista de lo que es el segundo terreno que le mostramos a ustedes en este vídeo mire qué bonitas vistas valga la redundancia que chulada señores para que usted pues se haga una idea lo mejor que puede hacer es agendar una cita venirlo a ver en persona así pues para disfrutar de esto y ver las condiciones del terreno los números los dejamos en la descripción de este vídeo para que se pueda contactar directamente con el propietario sin intermediarios así que señores como ya lo dije en vídeos anteriores invertir en un inmueble un terreno una casita es lo mejor que usted puede hacer y se lo hace en la mejor ciudad del país como lo es metapan es mucho que mejor así que bendiciones ya saben si les interesa uno de estos tres terrenos puede contactar directamente al propietario dejamos los números en la descripción de este vídeo así que nos despedimos será hasta la próxima